Y resulta que según la encuestadora del Instituto de Estudios Peruanos, la popularidad del presidente cae 5 puntos. Claro, el respaldo a su labor. Entonces, como la gente no encuentra en el presidente más que la labor política es cerrar el Congreso, y la gente odia al Congreso porque le han calentado la cabeza, evidentemente el Congreso no son unos angelitos, no estoy diciendo que sean corderitos, pero cerrar el Congreso ha sido una barbaridad. Tan barbaridad que la gente comienza a pasar, deja de ver a los congresistas en la pantalla y lo que ve es un presidente que todos los días sale y habla, y hay ministros que hablan, 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 pero no hacen. Pero la situación del populorum es que siguen los problemas económicos, siguen los problemas de salud, siguen los problemas de seguridad ciudadana. Entonces, la aprobación del presidente, que tuvo una caída de 5 puntos, estaba en 75, aunque dio 70, y al ministro, el ministro del señor Vicente Ceballos, es un señor que hace solo declaraciones políticas. Entonces, lo normal es que caiga. Cuando llega un momento que a la gente le digan, oye, en Navidad probablemente vean menos juguetes los niños, miren esta, miren esta portada, esto de repente, usted señor o señora, que está acostumbrado a regalar juguetes a sus hijos todas las navidades, que no le van ni le viene, este es un golpe muy grande para la clase media, porque este año puede disminuir en Lima el gasto en juguetes, ¿por qué? Porque la gente está aguja. Entonces, ir a comprar la muñequita, la pelota al chiquito, los chimpunes, es algo que la clase media hacía antes, ahora ya no lo puede hacer así nomás de fácil, y no lo pueden hacer porque saben que están con problemas económicos. Entonces, por eso es que pasa lo que pasa, porque cuál es la gestión del presidente en la vida cotidiana de las personas para que mejore, solamente ha hecho política. ¿Cómo va a mantener eso? Bueno, van a tratar de, no sé, de dar aguinaldos navideños, de meter un flor y todo, pero la Navidad va a ser mala, y recuerden que a partir de la quincena de enero, la gente de la clase media tiene que comenzar a pagar las tarjetas de crédito, y muchos congresistas se la van a agarrar con los bancos y con las tarjetas de crédito, y con los créditos personales, y con los precios de los supermercados, porque eso va a ser carne de cañón para las elecciones, porque esto va a estar en la mente de la gente, y los congresistas van a decir, culpa del banco, culpa de la financiera, culpa de tu carro, así va a ser. Y el presidente que va a decir, sí, por supuesto, tienen razón, hay que ajustar. No le queda otra, porque gestión no tiene Martín Vizcarra. Tanto no tiene gestión, que se va a Jaén, y habla de la política, y habla que lo que debe pasar en enero, y habla, ¿y qué hace? Promete un hospital. No va a Jaén a inaugurar un hospital. Yo no le estoy pidiendo que inaugure, pues, un hospital de 200 camas, pero si vas a Jaén, inaugúrate un hospital, pues, no, no sé, de 50 camas, para un hospital de materno infantil, o un hospital oncológico, pues, inauguras, ya tiene más de un año y medio de presidente. No inaugura, va, habla de política, y promete que va a inaugurar. Vean, la gente no es tonta, Jaén, 715. Entonces, hagamos el esfuerzo junto, hagamos el compromiso. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Estamos muy próximos a elegir nuevas autoridades para el Congreso de la República. Aprovechemos esta circunstancia para que con esfuerzo renovemos el Congreso, pero con personas que realmente representen a la población, que comprometan a trabajar con honestidad, combatiendo la corrupción, generando los cambios en el sistema de justicia, en el sistema político. Depende de nosotros, depende de la población que elijamos bien a nuestras autoridades y que las fiscalicemos para que el alcalde, el gobernador, el ministro, el presidente, sean personas honestas, que cuiden los recursos y que combatan la corrupción. Si lo hacemos juntos... Si entre todos nos comprometemos a trabajar juntos, autoridades, instituciones, sociedad civil, pero de la mano con la población, podemos generar el cambio que por mucho tiempo nos ha sido esquivo para lograr el desarrollo. Así que estamos aquí nuevamente contentos, gustosos de estar nuevamente en Jaén y en el camino de ingreso, gran parte de la gente que de manera muy cariñosa me daba la bienvenida, algunos me decían, presidente, y el hospital de Jaén, creo que tenemos que con el gobernador asumir el compromiso de que antes que termine el año debe empezar a funcionar el hospital de Jaén. Pero miren todo el floro que se ha venido, todo lo que dice, que lo repite donde va, lo repite, le cambia el orden, las instituciones, se surren todas las instituciones, se ha surrado en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en todo se ha surrado. Consejo Nacional, la Magistratura, se ha rabo el Congreso, la Contraloría, hasta que se muere en miedo, Jack, después de lo que le hicieron a Larcón, Jack fue calladito, pecadito. Pero al final dice, y van a ver, y la gente lo aplaude. Cuando dice que hay que votar, señores, en las próximas elecciones, los 24 partidos con la Constitución Nacional tienen que participar, 24. Entonces, para estar en la foto de las elecciones, en la foto con congresistas, lo primero que tiene que pasar es que tiene que pasar el 5% de la valla electoral. Una vez que pasan, o sea, del 5%, va a haber un montón de partidos que no van a pasar. De los 24 habrán 10, 12, que no van a pasar la valla. Entonces, vamos a tener un Congreso más o menos con 12 partidos, 130 congresistas, 12, 13, 14 partidos. Habrá un partido que tendrá, pues no sé, 15 congresistas. Los de Fuerza Popular añoran que van a ser ellos. Ahora lo vamos a conversar con Milagro Salazar, eso es lo que añoran. Pero habrá la segunda acción popular, dice, yo también voy a tener 12. Ah, ok. Pero de ahí van a haber varios, unos 8, unos 9, unos 10, que van a tener 8, 8, 8, 8. Un gobierno absolutamente débil, como este, que no tiene gestión, va a tener un Congreso al frente también débil. ¿Qué va a pasar con la subcomisión de...? Van a tener que volver a hacerse todas las comisiones. Entre ellas la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y a todos los parlamentarios que tenían algo por ahí, los van a fusilar a todos y les van a aprobar todo. Y en el Pleno le van a sacar y lo va a mandar a la Fiscalía. Más show. Show, show. Ahí van a meter a Meléndez, a Luciana, a quien tengan que meter. Por supuesto, van a haber partidos que no van a pasar la valla. Probablemente el APRA no la pase, se quede sin ningún congresista. Y si la pasa va a tener poquito... Si ni con Alan García han podido, con las justas han tenido... Con Alan García de Locomotora, ahora, ¿quién van a tener? Y además, ¿quién es el que decide, por dar un ejemplo, si tal o cual congresista se está yendo a la reelección? Ejemplo, Müller se presenta. Ahora le vamos a preguntar a Milagro de Sara, se presentará. Se presenta. Y dicen, sí, se está presentando a la reelección. Lo tachan, lo sacan. Debilitan la lista. Debilitan la presencia. Keiko se lanza. ¿Keiko libre o Keiko en cana? Entonces, si Keiko se lanza de la cana, ¿va a hacer campaña? La presidiaria, la corrupta, tal. O sea, hay todo absolutamente patas arriba. Que si el moradito, el general Mora, con lo bien que me cae el señor, ¿de verdad creen que el partido morado va a pasar la valla? ¿Cómo va a pasar la valla? ¿Con el moradito que no puede llevar mil personas a la calle? Cuidado con el voto electrónico. Cuidado con el voto electrónico. O sea, acá cualquier locura puede pasar. Si el presidente del jurado nacional de elección está bajo amenaza. Ticona, Ticona, está bajo amenaza. Porque tiene un audio con el cuello blanco de Inostrosa. Entonces, Ticona está quietecito. La Montenero ha hecho que investiguen ese señor. Y el presidente ha hecho bueno que investiguen las instancias de José Domingo Pérez y de Bela Barba. Entonces, Ticona tirita. Lecaros ha tenido una conversación en su momento con Inostrosa. Acá estoy leyendo la razón justo al costado de mi columna. Léame. Yo escribo la razón de lunes a viernes. Y fíjense lo que pasa acá. ¿Qué cosa dice? Presidente del Poder Judicial pidió apoyo a juez Inostrosa. Porque cuando él compitió para Ticona, le pidió a Inostrosa que vote por él. Porque entre ellos, los jueces supremos, entre ellos votan para él quien es el presidente. Y hacen pues política y conversan. Y dice, vota por mí, yo voy a hacer tal cosa, mi plan de gobierno, tengo tal favor, a tu tío, a tu primo, a tu amigo. La verdad. Bueno, Lecaros habló con Inostrosa. ¿De qué habló? ¿Cómo habló? ¿Qué le dio? ¿Qué no le dio? Le van a decir que este señor también es cuello blanco. Entonces, todo el Perú va a estar bajo amenaza. Y ese nuevo Congreso va a ser una pequeña farsita. ¿Por qué? Porque van a estar chiquititos. Y ahí le van a cambiar la Constitución a usted, señor. Y le van a decir que Vicarra se puede lanzar porque la gente pide. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. También computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.